Así se vive la dictadura de Bukele en El Salvador. La condena que acabamos de aprobar por las actitudes del régimen dictatorial de Bukele. Se encamina El Salvador hacia una deriva autoritaria. Y en dos años ya tiene desmontada toda la institucionalidad, ya no hay separación de poderes. El presidente Bukele va mucho más rápido de lo que lo hizo el presidente Chávez y de lo que lo hizo el presidente Ortega en Nicaragua. El hecho fue criticado y visto como un atentado contra la democracia en El Salvador. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha capturado la atención mundial y se ha convertido en tendencia gracias a su carismática personalidad y su enfoque agresivo en la lucha contra la inseguridad y las pandillas conocidas como maras. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. ¿Quién es Bukele? El dictador más cool del mundo, con un 90% de aprobación. La popularidad de Nayib Bukele, o como él mismo se hace llamar, el dictador más cool del mundo, ha sido impulsada por una estrategia de comunicación muy efectiva, que resalta sus logros en la reducción de homicidios y su liderazgo firme en la política salvadoreña. Sin embargo, mientras Bukele se alza como un líder amado por muchos, también ha sido objeto de controversia y críticas por su enfoque en la seguridad y los derechos humanos. El índice de aprobación de Bukele es del 90%, convirtiéndose en el líder nacional y político mejor valorado del mundo por sus ciudadanos. ¿Quién es Nayib Bukele? Nayib Bukele nació en 1981. Es un político salvadoreño que ha experimentado un rápido ascenso en la escena política de su país. Antes de asumir la presidencia, se desempeñó como alcalde de la capital, San Salvador, donde obtuvo popularidad por sus acciones en infraestructura y servicios públicos. En 2019, se convirtió en el presidente más joven en la historia de El Salvador, asumiendo el cargo con una promesa de cambio y una postura anticorrupción. Es más, es de los primeros millennials que han llegado al poder en América Latina. Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente, al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón. Pueden, a la hora que quieran, cuando termine este evento pueden ir sin problemas, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupucería. Pregúntenles, ¿qué opinan de El Salvador? ¿Qué opinan de este gobierno? ¿Qué opinan de la supuesta dictadura? Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce. Hablando de lo que no sabe, y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Aprovechen el viaje, ya está en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan, internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga, no lo que yo les diga, lo que la gente les diga. La lucha contra las pandillas y la inseguridad. Desde su llegada al poder, Bukele ha centrado su atención en la erradicación de las pandillas que han plagado a El Salvador con su violencia y extorsión durante décadas. A través de medidas excepcionales, como la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel con capacidad para 40.000 pandilleros, ha buscado enfrentar la inseguridad de manera contundente. Los resultados han sido notables, ya que las estadísticas oficiales muestran una drástica disminución en los homicidios y la percepción de inseguridad en el país. Sin embargo, estas acciones también han generado preocupación en entorno a los derechos humanos, ya que organizaciones como Human Rights Watch han denunciado abusos y detenciones arbitrarias. Gracias a todos los que nos acompañaron y que son parte del esfuerzo y la lucha por los derechos de la bienvenida. Sin duda, una producción impresionante de parte de los protagonistas de Sound of Freedom. El liderazgo carismático de Bukele. Parte del atractivo de Bukele radica en su estilo de liderazgo carismático y su habilidad para comunicar sus logros de manera efectiva. A través de las redes sociales y los medios de comunicación ha logrado proyectar una imagen de éxito y determinación en su lucha contra la delincuencia, lo que ha fortalecido su popularidad entre los salvadoreños. Nayib Bukele ha sido una figura polémica y carismática que ha logrado capturar la atención tanto a nivel nacional como internacional. Su enfoque agresivo en la lucha contra las pandillas ha tenido resultados notables en términos de seguridad, pero también ha levantado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la calidad democrática del país. El hiper liderazgo de Bukele, aunque respaldado por una gran popularidad, plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia en El Salvador, la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales. Como líder en tendencia, Bukele enfrenta el desafío de equilibrar su enfoque carismático con el respeto a las voces críticas y la protección de las instituciones democráticas en el país centroamericano. Yo estoy de acuerdo, porque siento que está haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, venimos aquí y nos sentimos más seguros. Incluso hay veces que como para hacer una aventura en familia, hasta nos venimos así en el bus y bien seguros, los niños hasta toman fotos y todo, sin miedo a que se los vayan a robar o que alguien esté como detrás de uno o algo así, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso. Incluso vamos a votar por el presidente. Ha hecho muy buenas cosas por el país, muchas buenas cosas. Y en lo personal creo que le doy su apoyo, porque sí ha estado buscando la manera de hacer avanzar y mejorar al país. Y pues sinceramente y personalmente, como le digo, sí mi apoyo lo tiene. El mejor presidente que hemos tenido, la verdad, y entonces que es el que mejor está ahorita candidatura. La verdad que preocupaba saber quién iba a quedar. Así que sí está bien. Así que yo estoy alegre y contenta, al menos de la seguridad. Bueno, todo ha avanzado. Hemos dado un plus. La mayoría de los salvadoreños se muestran a favor de la decisión que ha tomado el jefe de Estado. Incluso quienes habitan afuera de nuestras fronteras. Y gracias a los planes de seguridad, hoy pueden disfrutar en paz de la tierra que los vio nacer. Ahorita mismo los que vivimos fuera del país y regresamos de visita a visitar a los familiares, yo ahorita estoy caminando libremente, con una paz, con una tranquilidad que años atrás no habíamos podido disfrutar. ¿Verdad? Así que si el presidente está buscando eso, espero en Dios y bienvenido sea que suceda. Bueno, para todos creo que es algo bastante bien por todo lo que él ha estado trabajando y pues yo siento de que desde el momento en que yo traje a mi hermana acá era porque cosas que antes no se podía hacer y pues hoy lo hicimos y ella ha visto el cambio, ve que todo está normal, que todo está tranquilo y esperamos que siga así. Está muy bien. Yo tengo 11 años que no había regresado, por lo mismo de las pandillas y después de hoy un poquito de miedo, pero ahora por toda una emergencia vine, pero vine y ya diferente, yo voy diferente, pues sí pienso regresar con toda mi familia, a disfrutar, a que ellos, mis hijas que no vienen, conocen mis raíces. Los salvadoreños reconocen el liderazgo del gobernante y aplauden las iniciativas que se ejecutan en materia de educación, seguridad y salud. El pueblo lo quiere, es muy inteligente. El presidente que tenemos ahorita es muy inteligente, siempre va a kilómetros adelante de la oposición, diría yo, que es bien poca, ¿verdad? Para el pueblo es una bendición del señor que él haya decidido ir de nuevo como candidato. Pues por mi parte y por lo que yo sé, es de que le estamos pidiendo eso, la reelección, se la estamos pidiendo, en serio. ¿Por qué? Porque ningún gobierno ha hecho lo que él está haciendo, así, aunque no todos están de acuerdo, pero la mayoría, la mayoría, yo les sabría decir que un 95% están de acuerdo, que pida la reelección. Llegó e hizo lo que ha hecho, y pues yo estoy muy de acuerdo que se reelejó. Que otros no quieran, vayan a la esquina, como decimos, pero ahí estamos. Pero yo le doy gloria a Dios, porque él le sigue siendo sabio.